Hoy es 9 de febrero, estamos en la energía tierra, en el tono 5, en nuestro poder interno, energía de movimiento, de viaje, de mudanza, excelente energía para viajar, para mudarnos, para poner orden en la casa, así que hoy es día de limpieza, de reacomodar, de acomodar el cajón de los cubiertos, de acomodar el cajón de la ropa interior, el ropero, de acomodarnos mente, cuerpo, alma y espíritu. Esta energía nos lleva a ordenarnos, también nos activa la telepatía, la energía tierra está regida por urano, un día bastante uraniano, un día de ordenamiento para poder avanzar y evolucionar. Evitemos los caprichos, evitemos sentirnos el centro del universo y pensar que todo el mundo tiene que estar a la orden del día y ojo con las agresiones, porque la tierra a veces tiene problemas de espacio, se siente invadida y necesita un rato de estar con gente y un rato de soledad. Y a veces cuando está muy invadida en su espacio, se pone un poco agresiva esta energía. Así que a ordenarse, ha dicho, a limpiar, acomodar, a salir de viaje, a disfrutar en contacto con la naturaleza, al ver de caminar un poco descalzos, abrazar un árbol, sembrar unas semillitas, poner, plantar lechuga, hacer una linda huerta. Es un hermoso día para eso, disfrutar del aire libre y del contacto con la Pachamama. Nos vemos mañana, un beso grande y bueno, a disfrutar de estas energías diarias a favor, porque los mayas creían en la ley de ahorro de energía, entonces siempre usaban las energías cuando estaban a favor y no yendo en contra de las energías cósmicas. Nos vemos mañana, beso grande, chau, chau.